Antes de empezar con el vídeo, quiero pedirles una disculpa por el retraso tan preocupante en el canal y lo que les contaré es la verdad sin excusas. Hace dos semanas tuve que cambiar mi lugar de residencia por trabajo, por lo que espero y comprendan el por qué mi retraso con los vídeos en el canal. También espero que entiendan que por este motivo ahora me queda ajustado el tiempo para editar, grabar y demás situaciones que involucran a mi canal. Así que espero su comprensión. Ahora si vamos con el vídeo. Finalmente has conseguido los 500 billetes infernales necesarios para conseguir a la unidad de farmeo Austin, solo para darte cuenta tiempo después que no tienes ni idea de cómo utilizarla. Pues no te preocupes, para eso me tienes a mi. Y pon atención pues te mostraré la mejor forma de farmear y conseguir buen oro en el camino. Número 1. Lo primero que debemos hacer es disponer de las unidades para nuestro equipo de la forma en la que te muestro en pantalla. Ojo el orden de este puede ser a tu comodidad o elección pero es importante que todas estas unidades estén en el nivel 10 o mayor. Esto por la resistencia en sus estadísticas. Número 2. Deberemos situarnos en la primera ubicación y en el reto número 3 de la misma, pues será en dicha misión donde comenzaremos a sacarle provecho a esta unidad. Número 3. Cómo farmear. Lo primero que tendremos que hacer, será enviar a nuestra unidad de recolección de ira, que en este caso será billy y a la vez tendremos que calcular cuando tengamos 30 puntos de ira y 8 puntos más para el barril, que nos servirá para eliminar a nuestra unidad y no continúe matando a más zombies ya que estos son necesarios para que Austin les farmee todo el oro posible. Una vez que Austin comience con su trabajo nuestra misión será protegerlo con nuestros tanques azules y nuestro botiquín médico tal y como lo muestro en el vídeo, ya que nuestro objetivo primordial será enviar al campo a todas las unidades de Austin posibles. Aquí quiero hacer una aclaración y es que no en todos los intentos que se realice este farmeo se asegura obtener el máximo de oro, para que después no me llamen mentiroso. También trata de no arrojarle tanques a los zombies para médico ya que estos pueden eliminar a los zombies a su alrededor con su habilidad de descarga y eso es lo que no queremos, pues dejaríamos a Austin sin farmear. Una vez realizado esto nuestro segundo objetivo importante será esperar a las dos hordas del final, esas donde salen corriendo muchos zombies para acabar contigo y con el camión y para detenerla será necesario formar una barrera con tanques azules, para que en el momento justo después de que el contador llegue a cero podamos enviar el tanque de nitrógeno líquido y podamos retrasar un poco a la horda para que Austin siga farmeando de ella. Recuerda que cada vez que realices este farmeo será muy importante rezarle a Diosito, los ángeles, el karma, al demonio, o a quien más prefieras, ya que el farmeo actual con Austin depende muchísimo de la suerte que esta unidad posea para farmear el tan preciado y escaso oro. Recuerda que en esta misión actualmente Austin es capaz de farmear de 500 a 1400 de oro por partida dependiendo de la suerte. Ya sabes que yo soy Lego y nos vemos en un próximo vídeo. No te olvides de suscríbete, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Notificaciones